En esta posición de la partida entre Abraham Kupchik contra Julius Bartos, jugada en Nueva York en 1940, el blanco acaba de jugar peón por alfil en F5 y el negro va con dama B5, malita era mejor caballo C6, lo aprovecha el blanco que está mejor, torre C1, caballo F6, peón por peón, caballo por peón, torre por caballo y aquí el negro está tieso, si torre por torre, se cae a torre con caballo C7, prefieres el griego de la dama, dama por torre, alfil por dama, torre por alfil está mejor el blanco de todos modos, dama 2, tocando a torre, caballo por caballo, dama por torre, caballo por alfil pero aquí la intermedia mortal, dama C6, jaque, caballo de 7, se condena solo, dama C8 mate, ataque furioso de Kupchik, impresionante